Bien, estamos ahora a punto de hablar de cómo se verifica un reporte en el sistema. Aquí estamos en el mapa, el mapa nos va a mostrar una serie de reportes, por favor recuerden como la distribución de este mapa, aquí no estoy logueado, no he accedido en el sistema, eso se nota porque pues acá no aparece mi usuario y me aparece este enlace que dice acceder, cuando le doy clic a acceder, él me va a preguntar mi nombre de usuario, mi correo y la contraseña, yo ingreso la contraseña, el nombre de usuario y voy a entrar al mismo mapa, pero dense cuenta que los reportes van a ser diferentes, aquí abajo a la izquierda vamos a encontrar nuestro nombre, nuestro avatar y ya no aparece el mensaje de acceder, sino de salir. Aquí en la mitad, entonces vemos que aparecen más reportes de los que aparece en la vista pública, eso es porque solo van a aparecer los reportes que fueron aprobados y es de lo que se trata este video en este momento. Entonces la primera parte es que necesito saber cuáles de estos reportes no están aprobados, para hacerlo voy a hacer clic en la barra de búsqueda, le hago clic y van a ver que tengo una serie de elementos por los cuales puedo hacer la búsqueda de los reportes, en este caso voy a buscar solamente los que están activos como borrador, entonces desmarco la opción publicado, hago clic afuera y entonces ahora vemos que en el mapa aparece un número bastante menor de reportes que están pendientes de ser aprobados. Le voy a dar clic a cualquiera de estos, entonces por ejemplo nos encontramos con un reporte que dice que lo ha cargado Miguel Andariego, Miguel Andariego es una persona que conocemos dentro del equipo, entonces ese es un primer indicador de que el reporte está bien. Para aprobar el reporte voy a darle, tengo dos opciones, la opción rápida y la opción detallada, la opción rápida sería darle clic a estos puntos y aquí es donde aparece este mensaje, dar clic a publicar, esa opción está en el mapa, pero también le di clic a ver el reporte completo, el color nos dice de qué categoría se trata este reporte, y vemos, dice que la radiografía del hospital San Francisco de Mosquera Nariño con una población mayor de 19.000 habitantes es bastante drástica y preocupante, es urgente la dotación de personal, materiales clínicos. Hay un enlace fantástico que esté el enlace, porque entonces voy a ver en Twitter de qué se trata, digamos que supongamos que no conocemos a quien reporta, entonces queremos evitar que hayan reportes ficticios o con información incompleta o que sean ofensivos, y entonces decimos, bueno, aquí se escribe la información, nos dicen que la necesidad es severa y que el nivel de urgencia es inmediato, es decir, tenemos que poner mucha atención en este reporte, y nos cuentan que hay una necesidad que existía anteriormente y que fue incrementada por el COVID, recordemos que estos son campos que están en el formulario de carga de reportes, y nos damos cuenta que hay una descripción que vendrá del tweet, este es un ejercicio que se hizo vía Twitter, y ellos habrán cargado algunas fotos, en la medida en que estas fotos están disponibles, nos van a ayudar para enriquecer el reporte. Cuando vengo, veo quién es el que está reportando, tengo el correo, tengo el teléfono, si tuviera una duda, pues lo podría llamar, y me dicen cuándo lo publiqué y que la persona está de acuerdo con el tratamiento de datos, además está la localización del sitio, exactamente. En este caso yo podría, si hiciera falta modificar este reporte, ¿cierto? Para modificar este reporte le doy clic en editar, por ejemplo, si encontrara más información, si quisiera hacer algún tipo de modificación en el contenido, entonces puedo entrar, y dense cuenta que voy a tener el mismo formulario de carga de reportes, pero esta vez con la opción de cambiar los marcadores que están. Aquí, por ejemplo, algo que seguramente vamos a hacer es cambiar el estado. A medida que vayamos avanzando, por defecto el estado de la necesidad aparece como identificada y podemos decir que pasa a ser confirmada. Es decir, sí es importante que esta información le llegue a un grupo que podrá ser, bueno, alguno de los grupos que ofrece ayuda, a ver si ellos pueden ayudar. Adicionalmente a esto, estoy haciéndole la edición y voy a decir que pase a publicado. Cuando digo publicado y he hecho la actualización, le voy a decir que me guarde el reporte, ¿cierto? El sistema me va a generar aquí un mensaje de, aquí me dice que está guardando y aquí me dice ya, ya guardó. Y vamos a ver si el reporte, bueno, como ya grabó y aquí estoy viendo solo los reportes que están pendientes de aprobación. Entonces ya desaparece de mi pendiente y pasa al mapa público. Quiero mostrarles a ver el mapa con la vista pública. Es decir, voy a entrar en otro navegador donde no me he ingresado, donde no he puesto mi usuario ni mi contraseña y voy a revisar si ese reporte efectivamente quedó publicado. Bueno, aquí está apareciendo la información, aparece el mapa, el mapa va cargando los reportes y ya nos damos cuenta que aquí apareció el mapa del listado de necesidades del Hospital San Francisco, ¿cierto? Entonces, de esta manera sencilla se pueden aprobar los reportes. La lógica es que hagamos una verificación previa de quién carga la información, si la información es o no valedera. Si hay dudas, en el chat de coordinación ponemos esas dudas y tratamos de resolverlas entre todos. Les quería mostrar otra forma, digamos, cuando estemos seguros de un reporte, digamos, que no tengamos que hacer esa validación previa, cuando estemos absolutamente seguros de que un reporte es válido, podemos hacer la validación también en el mapa. Vamos a buscar por borrador, le damos a dar clic al reporte y otra vez Miguel Andariego nos dice que la empresa social del estado sorpresa de él no tiene elementos de protección. Aquí yo podría, en el mapa, darle clic y aquí darle publicar, ¿cierto? Acá también puedo hacer estas otras opciones, ¿no? Editarlo, podría agregarlo a una colección, podría ponerlo bajo revisión, archivarlo o directamente borrarlo. Entonces, les pedimos las personas que están haciendo este ejercicio ya están identificadas, ya están recibiendo el entrenamiento, entonces eso nos da como seguridad en el procedimiento. Les agradezco mucho la atención, fueron ocho minutos y nos veremos en una oportunidad. Muchas gracias.